Me ayuda a cantarlos todos, vamos a hacerlo bien de casa Amor, yo sé que él te ama y se arrepiente de este amor No trates de olvidarlo, porque ese soy yo Grabando en vivo Y esto lo hice así Ese, a mí que dices que tu amor no se merece Que intentas olvidarlo y ya no puedes El que dices que te engañe y que te miente Al que buscas en tus noches de locura Está en la luna Mi amor Muy alto Sé que como nadie él te enamoró Y aunque otro te haya dado más amor Dice que si pudieras trataría de subir el reloj Que ha hecho con tu pobre corazón Que viene y se va como un ladrón A veces te enloquece Sin algo bueno al fin y al cabo Que sigues enamorada de él Y si tu vida lo que quiere Que no lo comprenda Y a ver esas palmitas arriba Cuál, cuá, 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 cuá Cuá, cuá Los chicos de las vidas Loca, loca Siempre Esos aplausos Bien ahí, eh Rompimos el hielo ya